Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy un amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca lo que es la guía de resultados del amplificador de energía. Este modo de juego ya lo tuvimos hace un tiempo en Genshin Impact, allá por la lejana versión 1.1, 1.7, fue uno de los últimos eventos, si no mal recuerdo, que hubo dentro del juego. Si bien es un evento bastante difícil, y esto lo digo porque el evento lo que hace es que vayamos a hacer. Realmente lo fácil es conseguir las piedras que nos va a pedir para poder activar el dominio, donde tendremos que enfrentarnos a un desafío basado en unas características que nosotros vamos a escoger. Bueno, vamos a hacer de tanto rollo, básicamente es un evento donde primero tenemos que ir a una zona en el mapa, matar a algunos monstruos, recoger unas piedras de color rojo si no me recuerdo, que esas posteriormente se van a convertir en piedras que van a dar beneficio de diferentes elementos a nuestros personajes conforme vayamos avanzando el evento, nos van a dar diferentes desafíos, a los cuales, pues obviamente entre más piedras consigamos, pues más diferentes mejoras tendremos. Con lo cual al final nos darán algunos desafíos y entre más difícil escojamos el desafío, mejores recompensas nos va a dar y al final obtendremos pues obviamente lo que son las protegemas y lo demás. Chicos, no se enfoquen, repito como siempre, no se enfoquen en conseguir la mayoría de las recompensas, enfóquense en conseguir lo que son las protegemas, si se pueden los libros, que es lo más complicado, ya la mora y cómo se llama, la mora y lo demás, con los libros que se pueden sacar de los dominios, si bien los pueden conseguir aquellos que tengan ya personajes bien armados, adelante. Pero personajes, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo mi cuenta europea, pues no me voy a enfocar en conseguir los materiales máximos, puesto que es bastante complicado, nos pide que armemos ciertos equipos para sacar el mayor provecho, conseguirlo en el mayor tiempo y al final, pues bueno, vamos a tratar de conseguirlo. Lo que importa realmente aquí de estos eventos son las protegemas, lo demás lo podemos conseguir en el mundo, como sea la mora, como sea el dinero. Pero si bien nos va a ayudar bastante el dinero, no es tan necesario en el sentido de que, ah, lo tengo que sacar a fuerza, ya, 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 y si no me voy a frustrar. No, no se frustren, consigan rápidamente lo más rápido que serían las protegemas y listo, no se metan en tanta bronca. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más sobre el evento y les voy a explicarlo. Bien, chicos, dentro de los requisitos que requiere el evento para pasarlo, pues nos pide como mínimo nivel 20 o superior de aventura. Esto que quiere decir, chicos, que ya a esta altura, pues puedes tener lo mínimo para conseguir, como siempre, como lo acabo de decir hace un momento, lo que son las protegemas y ya. Ahora el rango superior se refiere a, por ejemplo, si quieres sacar todas las cosas del evento, donde pues obviamente tienes que tener un pool de personajes bastante amplio. Si no lo tienes, pues lógicamente no vas a conseguir la mayor cantidad de cosas que pueda dar el evento, que es probable. Así que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la parte de los requerimientos y no desesperarse porque este evento así es, ¿vale? En cuanto a las recompensas del evento, chicos, pues no hay mucho que decir realmente. Lo más importante, como siempre les digo, van a ser la protogema, los libros y la mora. Ahora los minerales y en cuanto a los materiales de ascensión, si bien los minerales podemos farmearlos en el mundo, hay suficientes para conseguir si farmeamos durante una semana. Así que no debería haber problemas de no conseguirlo del evento. Con lo cual no se preocupen por esa parte. En cuanto a los materiales de ascensión, puede ser que así sean necesarios. En este caso, igual, los materiales de refinamiento, perdón, también son necesarios, pero no es que no se puedan conseguir. Si bien los materiales de ascensión se pueden conseguir con resina concentrada o con resina, pues bueno, se pueden terminar consiguiendo a lo largo de los días. Así que no es tan necesario conseguirlos como tal. Si los pueden conseguir bien, si no, pues también. Bien, chicos, ya estamos en lo que resultados del amplificador. Este evento, como ya dije, es bastante sencillo. Realmente aquí nos muestran ya las recompensas de cajón. Vamos a hablar de esto después. Esto tiene que ver con el pase de batalla también. Aquí nos muestra cómo es el modo de juego. Al parecer, prácticamente calcaron el evento. Yo pensé que lo iban a hacer en... ¿Cómo se llama? En... En la suma, pero no. Al parecer dejaron el mismo evento y van a hacer las mismas cosas. Lo único que van a cambiar van a ser el patrón o los monstruos. En este caso, tenemos que hablar con este personaje. Este lo vamos a encontrar prácticamente en la ruta de Liyue. Entrando, entrando directamente en Liyue. Donde nos topamos con la primera estatua del arconte Geo en el juego. Por así decirlo. Si nosotros seguimos el camino de Liyue a Monster. Ya. Esto va a venir marcado en el mapa. Así que no se preocupen. Lo van a poder encontrar fácilmente. Tenemos lo que es el amplificador de energía. Por esto no se preocupen. Como pueden ver, ahí en el fondo hay dos tipos de piedras. Y hay bastantes agujeros. Estos agujeros se van a llenar con las diferentes piedras. Que nosotros escojamos. No se van a llenar todos. Porque vamos a tener un límite para escoger ciertas ventajas. Para entrar a los diferentes dominios. Perdón, a los diferentes desafíos dentro de ese dominio. Que va a ser una puerta que va a estar pegada a un costado de la aldea Chince. Por así decirlo. En la zona donde se encuentran. Bueno, un poquito cerca de la zona donde se encuentran los primeros bambús de esa aldea. Así que ahí es donde lo vamos a encontrar. Aquí nos dicen, por ejemplo, los puntos que necesitamos conseguir. En este caso van a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco desafíos probablemente. Así que vamos a conseguir los diferentes elementos que nosotros consigamos por los puntos. Esto quiere decir que si en un desafío conseguimos, por ejemplo, cuatro mil puntos. Pues se van a sumar con los del siguiente desafío. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Así hasta que obtengamos una máxima de puntuación por haber pasado los cinco desafíos. Dicho esto. Pues vamos a obtener la mayor calificación. Vamos a buscar la mayor. Pero como siempre les digo, no se enfasen en esto. Traten de conseguir lo que son las protogemas. Pero siguiendo con la explicación del evento. Aquí nos muestra las piedras que vamos a conseguir. Básicamente nos van a poner diferentes ubicaciones. Obviamente estas nos van a dar protogemas. Esto no sé si es nuevo o ya será viejo. No recuerdo exactamente si no nos daban. Tenemos que hacer esas tres ubicaciones. Obviamente nos van a dar estas piedras. Las vamos a romper. Los enemigos que estén cerca de esas piedras. Se van a ver imbuidos y mejorados sus habilidades. Como puedan ser ataques, resistencias, resistencia e interrupción, etc. O sea, van a fortificar a los enemigos. Lo primero que usted debe hacer es romper las piedras. Para poder pues faltar prácticamente a los enemigos que están en ese lugar. Para poder abrir el cofre y obtener pues obviamente esa piedra de mejora. Y algunos recursos que van a salir de esas piedras. Como puedan ser las 20 protogemas, más libros, etc. Por eso les digo que no se os frustren. La parte de afuera del mundo es más fácil que el dominio en sí. Posterior a eso nos van a dar las piedras que como ya dije van a depender. Las primeras dos probablemente sean de color verde. La segunda va a ser de color azuloso. Y la última va a ser de color morado. Esta morado es la piedra que va en el centro. Y son las que más potencia van a dar a nuestro amplificador. Este amplificador recuerden que nos va a dar ventaja para nuestro equipo. Ya sea más daño con fuego, más daño en las reacciones elementales de X tipo. Y de más bonificaciones para poder enfrentarnos a los diferentes desafíos del dominio. Dicho esto, hay que tener en cuenta que vamos a escoger un pool de fragmentos. Con los cuales vamos a obtener una cantidad máxima de beneficios. Esto obviamente ya aquellos que sabemos jugar el juego bastante tiempo. Pues bueno, podemos usar la mayor cantidad de desafíos para poder obtener la mayor cantidad de beneficios. Y obviamente si usted escoge un cristal, pues va a ser de acuerdo al equipo que usted escoja. Por ejemplo, si escoge un equipo donde haya piro y agua. Pues obviamente va a aparecer vaporizado. Con lo cual pues puede obtener una mejora para que el vaporizado haga más daño. Si por el contrario usted no tiene un equipo bien diseñado para enfrentarse a los diferentes 5 desafíos. Repito nuevamente y me voy a seguir repitiendo. Solamente consiga jugarlo en modo más fácil. Saque las protogemas y olvídese de lo demás. Los problemas lo puede conseguir más adelante jugando en el juego. Así que no se frustre por esa parte. Para poder obtener la mayor cantidad y poder usar la mayor cantidad de cristales. Vamos a tener la opción de que si tenemos amigos. Esta es una parte importante para aquellos que somos más novatos. Es decir, por ejemplo, en mi caso, mi cuenta europea que es nivel 36 aproximadamente. Que todavía no tengo muchos amigos. Que no tengo mucha gente con la cual jugar. Pues bueno, puedo agregar algunos amiguitos. Para obviamente obtener el beneficio de poner hasta 3 personajes del nivel 90. Y obviamente obtener esa puntuación para poder usar la mayor cantidad de cristales. Y obtener un beneficio y ir mejor armado. Bien. También aquí nos explica cómo van a ser los eventos. Aquí, como ya dije, va a aparecer el... En este caso el portal. Aquí nos muestra que va a aparecer. Lo cambiaron de lugar al parecer. Donde vamos a poder entrar al dominio. Aquí nos van a poner los desafíos. Que es lo que podemos ponerle para hacer más desafíos. Obtener la mayor cantidad de puntos. Repito. Si usted no tiene el nivel. O no tiene diferentes equipos para enfrentarse a los diferentes desafíos. No se ofusque. Simplemente escoja el modo más fácil. Saque las protogemas. Y se acabó. O escoja la cantidad de puntos necesarias para sacar las protogemas. Y olvídese de más. ¿Vale? Aquí les nos da una pequeña vista. De los enemigos que van a venir. Como ya vemos vienen enemigos bastante de Inazuma. Con lo cual va a ser bastante complicado el dominio. Puesto que estos enemigos. Por ejemplo en caso de lobos. Te restan vida. Te hacen como una especie de veneno. Con lo cual. O sangrado. Llamamoslo sangrado. Es bastante complicado. En caso de los robots. Pues aguantan mucho daño físico. Y pues bueno hay que tener cuidado con eso. En este caso. Oste otro de aquí. Pues nos muestran un pool variado de enemigos. De por si los hidros de los espectros. Son bastante coñazos. Porque se mueven muchísimo. Y si no tienes arquero. Olvídate de pasarlo tan fácilmente. Así que bueno chicos. Aquí nos muestran lo que es los enemigos. Bien. Y por último. Pues ya les puse las recompensas. Esto es lo que es el evento del amplificador. No les voy a poner gameplay. Porque básicamente. Como ya les dije. Es matar enemigos. Recoger las piedras. Posteriormente. Usar el amplificador en el dominio. Escoger los puntos de la dificultad que queremos. Puede ser variable. De fácil hasta difícil. Y conseguir la mayor cantidad de puntos. Y eso sería todo. No en complicación en el evento. Simplemente es como si fuera una especie de abismo. Con ciertas cosas que nosotros podemos modificar. Y obtener pues la mayor cantidad de veneno. Así que chicos. Si les ha gustado esta guía. No me resta nada más que decirles. Que muchísimas gracias por haber venido a ver el video. Espero les sirva. Ya saben que esto también lo voy a hacer. En mi cuenta secundaria. Voy a tratar de hacerlo en vivo. Por aquellos que no tengan. Que no tengan su cuenta muy alta. Pues más o menos les voy dando una idea. O inclusive si necesitan pasarlo. Pues bueno. Les voy enseñando. Mostrando que cosas podrían cambiar o no. Para que me puedan preguntar. Ya saben que todos los días. Exceptuando mañana. Que va a ser 24. No voy a estar conectado. Pero ya saben que todos los días. De lunes a viernes. Inclusive a veces los sábados. Exceptuando los domingos. Pero a veces también los domingos. Estoy de 10 de la noche. Hora México. A las 2 de la mañana aproximadamente. Y les puedo atender y orientar. Para poder lograr. Sacar la mayor cantidad de beneficios en este evento. Yo soy Vir. Me despido. No sé antes de decir. Salud en su proceso. Echen muchas ganas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.